Wow, chequen todos los simbolismos que hay aquí Son letras, símbolos Miren, el triángulo siempre está aquí, miren, miren, chequen Ahí está el triángulo Al parecer estos seres utilizan mucho las formas pirámides Como que, miren, miren, miren Como si estas formas pirámides tienen algo que ver con la centralización de poder Chequen, eh Aquí se ve otra marca Y aquí se ve la pirámide ¿Qué tipo de mensajes tienen estos seres para nosotros? ¿Por qué marcan de esta manera? Sí, sí, fue con los antepasados que estaban aquí Con los que tuvieron este tipo de acercamiento ¿Qué tipo de mensajes tienen este tipo de acercamiento? ¿Qué tipo de mensajes tienen este tipo de acercamiento? ¿Qué tipo de mensajes tienen este tipo de acercamiento? ¡Gracias!